Hay que definir en realidad cuál va a ser el monto, tienen que definir en realidad las empresas y también el gobierno, cuál va a ser este monto y consensuar entre todos para ver de cuánto va a ser el aumento del cuadro tarifario para el próximo periodo que empezaría a regir a partir del primero de octubre de este año. Vamos a ir con la primera placa y vamos a hablar del estimado que tiene el gobierno para este año que es del 47%, ¿sí? En octubre sería el 32% y en octubre del 15% estaría un aumento del 47% estimado para el gobierno nacional. Lo que no sabemos en realidad es cuánto va a ser realmente porque a veces el gobierno puede estimar, pero las empresas pueden dar otro monto, como ha pasado siempre, el gobierno estima algo y después se da otro monto. Por ejemplo, ECOGAS pidió un 27% aproximadamente para entrar a residenciales y no residenciales. Vamos a la próxima placa para hablar acerca de la audiencia pública. Recordemos que fue el 6 de septiembre pasado donde el pedido de aumento fue por parte de las distribuidoras. Y aquí tenemos dos partes que van a intervenir mucho, mucho en lo que respecta al aumento. Lo primero que hay que definir es el gas en boca de pozo, cuánto va a costar eso, que es cuando se saca, se licúa el gas y después pasa, viene por ese tubo enorme que viene desde la Patagonia hacia la provincia de Mendoza. Y cuánto va a salir trasladarlo desde el sur de nuestra provincia hacia todo Mendoza. Y después hay que definir cuál va a ser el precio del traslado a tarifa de la devaluación. Recordemos que la tarifa anterior estaba en 20 pesos el dólar y actualmente el dólar está a 38 y si podemos tirar un 40 también lo vamos a hacer porque obviamente tienen que definir este precio para el periodo que viene, que es inclusiva hasta el 2019. Y después, antes del viernes, esto sí es clave porque antes del viernes se va a tener que definir el precio del nuevo cuadro tarifario que va a regir desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de marzo del 2019. ¿Por qué? Se nos acaban los días. El viernes ya directamente es fin de mes con respecto a los días hábiles, el mes termina el domingo y a partir del 1 de octubre tienen que empezar a regir. Por eso estamos tan sobre la línea, sobre el límite para que se defina este nuevo cuadro tarifario. Vamos a pasar a la próxima placa que está así, es la que nos impacta y la que más nos hace ver la realidad. ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre del 2015, que ya ahí el último mes agarró la gestión Macri y después del segundo trimestre del 2016, tuvo un aumento del 1.451% el gas. En el 2017 no fue tan agresivo, fue el 5% para el segundo trimestre, pero en el segundo trimestre del 2018 tuvo un 94% de aumento. Esto da un total de casi un 3.000%, 2.970% el aumento del gas, si podríamos decir en lo que va de la gestión Macri, porque acá ponemos en el primero, 2015-2016. Van a decir, sí, estaba el gobierno de Cristina. No, en realidad tiene que ver con, más que nada, en el 2016 fue el impacto más grande que tuvo el aumento de la tarifa del gas, que fue cuando todos nos sorprendimos y empezaron a llegar boletas muy grandes a nuestras casas. Bueno, así está la situación y ahora veremos cuánto va a ser para el próximo periodo, el nuevo cuadro tarifario que se tiene que definir antes del viernes. Y vamos a tener noticias al respecto, pero hasta el momento un 3.000% el aumento del gas. ¡Gracias!